Más que una obligación, la selección mexicana de fútbol femenil tiene el propósito de conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló la delantera Charlyn Corral. No, sinceramente yo creo que es una meta, al final nosotras somos conscientes de que el estar ahí tenemos que dar todo, pero sinceramente no lo vemos como una obligación, lo vemos como algo más grupal, como un objetivo que como equipo nos proponemos y sabemos que poco a poco vamos a llegar a eso. Nosotras siempre, creo que cada torneo queremos ir a ganar lo máximo, que en este caso es la medalla de oro, sabemos que en Panamericanos ha habido bronce, ha habido plata anteriormente y bueno, pues ahora creo que vamos a buscar esa dorada, sabemos que no va a ser fácil, es un torneo con grandes equipos, equipos que son muy intensos y que obviamente no nos pondrán las cosas fáciles, pero también sabemos que ahora que tenemos la oportunidad de estar ahí vamos a dar todo. Charlyn deja en claro que no tiene temor de retrasar su adaptación al Atlético de Madrid de España, ya que se incorporará posteriormente a la pretemporada del equipo colchonero, debido a su participación en los Juegos Panamericanos. Lo he pensado, obviamente es algo que yo no puedo controlar, creo que al club le agradecí bastante que me dejaran venir, porque al final entienden lo importante que es para mí la selección, a lo mejor de cara al grupo, pues sí voy a empezar un poco retrasada en la adaptación, pero pues creo que el club siempre me ha demostrado que confían en mí, creo que en ese sentido me van a apoyar y yo simplemente lo que espero es llegar bien e integrarme lo más rápido posible. Sé que hay un mayor reto por lo que implica un equipo como el Atlético de Madrid, las jugadoras, la exigencia que tiene, pero bueno, eso no lo podré saber hasta que esté allá, entonces yo la verdad no quiero pensar de más, quiero ir en el día a día y obviamente ya que esté ahí pues veré mis posibilidades, pero obviamente yo, como dices, quiero empezar de menos a más ganándome un puesto y de ahí poco a poco partir. Obviamente como dices, el Atlético de Madrid pues aspira a ganar todo, entonces en ese sentido cada partido yo creo que se vive diferente, no puedes dejar ir puntos, pero bueno, ya sentí que tuve un año de preparación, ahora ya me siento más como preparada mentalmente también para sentir esa presión y esa responsabilidad. Me siento muy feliz, muy contenta de esta nueva oportunidad, creo que al final llego a este equipo por lo que he hecho, entonces yo voy con la confianza de que nadie me ha regalado nada, de que si estoy ahí es porque lo he mostrado. México está en el Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019 e iniciará su participación el 28 de julio ante la selección de Jamaica. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Diego Infante y Ubaldo Robles, Notimex. ¡Gracias!